Hola, buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el temporifador en el Fitbit Versa 4. La primera que tenemos que hacer es ir aquí a pantalla de inicio y después de deslizar hacia derecha, y aquí tenemos que encontrar a fin iniciar el temporifador, y aquí por ejemplo vamos a poner de 5 minutos, y así podemos activar nuestro temporifador. Y bueno, si ha gustado el vídeo, deja un nuevo comentario, hasta luego. ¡Gracias!